Quería saber sobre los éxitos que hicieron en Puebla con las cumbias que después ficaron famosas. Oh, fíjate que te estaba comentando que nosotros iniciamos con un equipo de sonido. Nosotros fuimos de los primeros sonidos que existieron en Puebla, o quizás el primer sonido de música cumbia tropical que tocaba cumbias. Había sonido, pero eran luz y sonido, tocaba música discoteca. Nosotros llegamos y tocamos exclusivamente música cumbia. Entonces, nosotros, me estás recordando precisamente hace rato de una plática fuera de cámaras. Estábamos platicando que conoces una canción que se llama El Piropo, ¿verdad? Sí. Esa canción fue un éxito, un éxito de un servidor. Lo hicimos éxito con el equipo de sonido Super Chango 10, que la gente de Puebla y de muchos lugares más sabe. Ese fue uno de nuestros grandes éxitos. Pero hicimos miles de éxitos más porque éramos un sonido que nos dedicábamos exclusivamente a buscar temas que nadie tuviera. Y los tocábamos, ¿qué te puedo decir? Un año, dos, tres años. Tuvimos una canción muy famosa de un grupo que se llama Los Restellos del Perú, que se llama Patricia. ¿Patricia? ¿En serio? Esa es de guitarra. ¿Este? ¡Wow! Esa canción, nosotros la tuvimos por cinco años. Y cinco años, ningún sonido, nadie más la tuvo más que nosotros. Esa canción, el disco, después cuando nosotros empezamos a vender discos, lo vendíamos carísimo. Se puede decir ahora 500 o 1000 dólares por cada disco. Y los sonidos lo pagaban. Es así como, gracias a esta canción y después muchas canciones más, es como nosotros empezamos a darle música a los grupos de Puebla para que lo tocaran. Hay un grupo allá que grabó la canción que se llama Los Cometas Azules, a los cuales les mando un saludo. Ellos grabaron Patricia y luego ellos, la gente, la gente popular pues pensaba que era de ellos. O sea, en original, la gente se la creía que era de ellos, pero la original es del grupo Los Destellos, pero con los dos grupos pegó. Entonces, eso es parte de la historia de un servidor. Gracias. Gracias, Alexandra. Yo tengo Los Destellos en mi casa, el disco. Ah, mira, good. Ahí te cambiamos. Compré en Perú. Oh, my gatos. ¡Saludos! Saludos.